Bienvenidos más a su canal Romniola, en esta oportunidad con un rompecabezas matemático que me gustó muchísimo resolver y quiero compartirlo con ustedes. El problema consiste en tomar ternas de tres como pueden ver y con operaciones matemáticas completando con operadores que obtengamos los números del 0 al 10. Aquí en pantalla falta el 10 porque lo reservé para el gran final por ser uno de los más interesantes. Entonces, las reglas son las siguientes. No pueden agregar números adicionales. Por ejemplo, si quiero elevar al cuadrado no puedo porque tendría un 2. No puedo elevar a la 0 porque estaría un 0. Puedes utilizar operadores, por ejemplo, como el factorial. Creo que ese es el que más voy a utilizar porque 3 factorial es solo agregar el símbolo y 3 factorial, para el que no lo recuerda, es multiplicar del 3 hasta el 1 o del 1 al 3. 3 por 2 por 1 y eso daría 6. Esta ayudita se las dejo para el que no recuerda el uso del factorial. Otros operadores que sí puedes utilizar, por ejemplo, el acento circunflejo, que es para elevar o también puedes elevar el 3 a la 3, pero estarías utilizando 2 3. La idea es utilizar solamente 3 números para lograr la operación. En este caso, si utilizas logaritmo en base 3, aquí estaría utilizando un 3. No puedes utilizar, por ejemplo, logaritmo en base 2. Raíz cuadrada sí lo puedes utilizar porque el 2 no es visible. Por ejemplo, otro operador, raíz cúbica, la puedo utilizar, pero aquí estaré utilizando otro 3. O sea, siempre y cuando utilices 3 3, no hay problema. Te dejo para que pongas pausión al vídeo, uses lápiz y papel y mientras te sacas cuenta puedes parar el vídeo y puedes aprovechar a suscribirte a mi canal, dale like, comparte, voy a dejar mi correo en la descripción y mis redes sociales para que me sigan. Qué otros recetas te gustaría ver, qué otros acertijos tienes por ahí chévere y también le voy a dejar al final la recomendación de todos los acertijos que ya tengo en una sección del canal y aquí una recomendación, un acertijo bastante parecido que es con los números, las ternas, pero de los números en orden del 1, del 2, del 3 hasta el 10, generar el resultado que de 6 todo el tiempo. Ese también es bastante interesante y te puede ayudar a resolver este. Muy bien, espero que hayan participado e intentado hacer el ejercicio. Voy a comenzar a resolver y vamos comparando. Bien, para el 3, 3, 3, para que de 0, se me ocurrió, obviamente hay varias formas de hacer algunos, voy a proponer una, se me ocurrió una sencilla que es restar 3 menos 3, usar paréntesis importante, para que 0 entre 3 de 0. Esa es una opción, coméntame cuál fue tu opción para el 0, esta es chévere. Para el 1 hay varias opciones, una que me gustó fue, que se me ocurrió fue el 3 factorial, que ya sabemos que es 6, dividido entre 3 más 3, pero en paréntesis, para que sea 6 también. Entonces sería 6 entre 6 da 1. Vean que el uso del paréntesis es importante colocarlo a tiempo y más si van a dividir. Para el 2, se me ocurrió sumar 2, el 3 más 3 y dividir para 3. Vean cómo se están haciendo las operaciones. Por si tenías alguna duda, puedes ayudarte con estos 3, poner pausa en el vídeo y seguir con los demás, también puede ser, por qué no. Acá, para llegar al 3, hay una forma muy fácil, es simplemente restar 2 acá. O sea, tendrías 3 más y 3 menos 3, 0 y ya consigues el 3. Bastante sencillo porque justamente son compatibles. Para el 5, se me ocurrió una opción, a ver si te gusta, que sería 3 factorial dividido 3, pero sin el paréntesis. Y más 3, porque vean que la opción con el 1, usé paréntesis y aquí no, porque 3 factorial es 6, dividido para 3 da 2, más 3 da 5. Esa es la diferencia entre usar paréntesis y no usar paréntesis. Cuidado con eso. Para el 6, se me ocurrió usar 3 factorial más y esto eliminarlo, porque obviamente si ya sé que con el 3 factorial puedo generar 6 y 2 lo puedo eliminar, sería 6 más y esto es 0. Y ya tenemos el 6. Vamos muy bien. Ahora, para el 7, 8, 9 y 10 se ponen más interesantes los ejercicios, pero puedes utilizar algunos que ya hayas hecho anteriormente. Por ejemplo, aquí yo tengo 3 factorial, que ya veo que es muy útil, más, en vez de restarlo, divido. Porque 3 factorial es 6 más y esto es un 1. 3 entre 3 es 1 y más 6 da 7. Excelente. Para el 8 puedo utilizar 1 basado en el 5. Ejemplo, 3 factorial dividido para 3, pero en vez de sumar 3, sumo 3 factorial, porque ya sé que esto, que está acá, es 2. Porque 6 entre 3 da 2. Entonces me ayudé con el del 5 y digo, bueno, si ya este es 2, lo que hago es ponerle factorial al 3, da 6 y suma 8. Para el 9 es el más sencillo de todos, porque solamente sumarlos a los 3, sumar 3 más 3, 6 más 3, 9 y listo. Entonces, en esta lámina, ya tenemos en esta pantalla, ya tenemos del 0 al 9, una forma para cada uno. Coméntame qué otras formas conseguiste. Y bueno, proponerlo como un acertijo para compartir en familia, resolver con profesores, compañeros, compañeros del trabajo, amigos, hacer apuestas, etcétera, y participar. Es un pasatiempo muy chévere y ayuda a ejercitar la mente. Así que acompáñenme, por favor, para que vean cómo tengo unas propuestas para el 10. Muy bien, para el 10 yo quiero aportar uno que se me ocurrió. Fue, y para el que no lo conoce te lo presento, es el uso del doble factorial. El doble factorial no necesariamente es factorial dos veces. Yo sé que suena raro, pero el doble factorial no confundirlo con aplicar factorial sucesivamente. O sea, el doble factorial es una propiedad muy peculiar o también se llama semifactorial. Yo creo que se llama semifactorial, confunde menos. Pero el doble factorial, si no lo conoces, vamos a explicarte con dos ejemplos. El, por ejemplo, el 6 doble factorial. El 6 doble factorial o semifactorial es multiplicar el 6, pero en vez de multiplicar todos los números del 6 al 1, se multiplican solamente los números pares. Es decir, 6 por 4 por 2. Como ves, toma la mitad de los números, porque obviamente la mitad serían los números pares. Entonces 6 por 4, 24 por 2, da 48. Por eso que también se llama semifactorial, porque toma la mitad de los números. Si el número original es par, entonces solamente la corrida con los números pares. Ejemplo, si es 5 doble factorial o semifactorial de 5, serían con los impares. Sería 5 por 3 por 1, que sería 15. Esta es una operación bastante interesante y, bueno, a veces poco conocida, porque hay personas que nunca la utilizaron, pero hay personas que sí conocen esto debido a la formación que tienen, ya sea matemática, ingeniería, asignaciones, sumatorias, etcétera. Serias, secuencias. Entonces bastante interesante. Se me ocurrió utilizar el doble factorial. ¿Cómo? Bueno, se me ocurrió aplicar primero 3 factorial en paréntesis para resolver este factorial y a ese resultado aplicarle luego el semifactorial. Me explico. 3 factorial sería 6. El semifactorial o doble factorial de 6 va a dar 48. Al mismo tiempo voy a dividir para el segundo 3 y le voy a restar 3 factorial. ¿Ok? Bastante ingenioso. Sería 6 doble factorial de 48. Dividido para 3 menos 3 factorial que es 6. Si es 48 para 3 me va a dar 16 menos 6. ¡Bum! ¡A 10! Ya lo tenemos. Ahora, la siguiente forma que te voy a mostrar, de verdad, yo no la conocía. La aprendí fue gracias a este reto. Por eso es que hacer los retos uno aprende. Este ejercicio va dedicado a todos los entusiastas de matemática que no tienen formación matemática o no estudiaron ingeniería, pero son fanáticos y les gusta aprender operaciones nuevas y curiosidades. Bien, esto se llama subfactorial. El subfactorial consiste en colocar el factorial o el símbolo de exclamación delante del número y no después. Algo bastante curioso. Ahora, vamos a repasar primero el 3 factorial. 3 factorial es 6. Eso ya lo vimos. Ahora, una forma práctica de explicarte el factorial en un ejercicio de la vida real es la permutación de términos, objetos, personas o cosas. Por ejemplo, si yo tengo una fila de personas, en este caso 3, claro que hay más personas, pero es un ejemplo. Si yo tengo una fila de personas y yo te digo de cuántas maneras los podemos ordenar que por lo menos una persona cambie de puesto o todos cambian de puesto. Vamos a hacer el ejemplo con 3 personas. 1, 2, 3 enumerados 1, 2, 3. Tú puedes tomar este ejemplo y puedes hacerlo en clase. Por ejemplo, 3 personas en 3 bancas, 3 pupitres, 3 chicos estudiantes y mostrarlo para la clase. De cuántas maneras diferentes puedes reordenar a esas tres personas y que cada reordenamiento sea distinto en algo. Entonces, yo puedo tomar 1, 2, 3. Otra opción sería 1, 3, 2 dejando el primero fijo, por ejemplo. Otra opción sería 2, 1, 3 dejando el tercero fijo y cambiando los dos primeros. Otra opción sería 2, 3, 1 todos en puestos diferentes. Mira. Otra opción sería 3, 2, 1 dejando el segundo fijo. Otra opción sería 3, 1, 2 que es poniendo el tercero de primero, el primero en segundo y el segundo de tercero. Como puedes ver, aquí hay 6 formas diferentes de reordenar y no hay más. Porque si haces otra, ya se repetiría alguna que ya tienes. Eso es una permutación. Eso es un factorial. En un ejemplo práctico. Vamos primero a saber cuánto es su factorial de 3. Su factorial de 3 es 2. Yo te lo puedo dejar así listo, pero me gustaría hacerte un ejemplo para que entiendas mejor. Un ejemplo práctico sería tomar a las mismas tres personas y hacer el amigo secreto o el intercambio de regalos. El amigo secreto consiste en tú regalarle a otra persona. Entonces, cómo, de cuántas maneras tú puedes hacer esa entrega de regalos o ese intercambio de regalos. Obviamente tú no te puedes regalar a ti mismo. O sea, el chiste no es regalarte a ti mismo. O sea, de cuántas maneras tú puedes entregar el regalo. Solamente hay dos maneras. Que es reordenar esto. Me explico. El regalo que yo compré. Yo soy el uno. Se lo puedo entregar a la tercera persona. Mientras que la tercera persona se lo puede entregar al segundo y el segundo me puede regalar a mí. Esa es una opción. Y otra forma sería que yo le regale a la segunda persona. El tercero me regala a mí y el segundo le regala a la tercera persona. No hay más opciones, pero date cuenta que es reordenar los números que ninguno quede en la misma posición. Eso es la forma matemática de decirlo. El subfactorial es reordenar todos los términos del número. Por ejemplo, si fuera subfactorial de cuatro, sería un 2, 3, 4. Reordenarlos de tal manera que ninguno se repita en la misma posición original. Ahora, entonces, por ejemplo, el subfactorial de dos es uno. ¿Por qué? Porque si yo tengo los elementos uno y dos, hay una sola forma de reorganizarlo. Dos, uno. No hay otra. El subfactorial de uno es cero porque no hay otra manera de reorganizar el uno porque es un solo elemento. Entonces no tiene. O sea, aquí hay ejemplos. Pero claro, ya puedes hacer subfactorial de cuatro y así. Obviamente hay fórmulas matemáticas para ello, pero no lo vamos a explicar en este video. Solamente quería explicar con un ejemplo práctico y manual que tú mismo lo puedes hacer en casa. Claro, con el subfactorial de tres, que es igual a dos, podemos calcular el diez de esta manera. Tres factorial, que es seis, más subfactorial de tres, más subfactorial de tres. Va muy sencillo, pero había que saber este, este operador matemático. O cómo manejar el factorial de esta manera. Sería seis, más dos, más dos. Señores, da diez. De verdad, muy interesante estas nuevas propiedades que uno aprende con factoriales. Espero que esto entusiasme a más personas, entusiastas, profesores, estudiantes, a investigar. Lo pueden googlear sin problema. Yo tuve que leer, investigar y googlear todos mis videos. Siempre trato de buscar bibliografía, respaldar mis videos siempre con teoría, con tecnología, para que vayan lo más fiel posible y así ser fiel a mis suscriptores, que de verdad depositan la confianza en este servidor. Aquí para que te suscribas, dale like y comparte si te gustó el ejercicio y por supuesto la campanita para que estés pendiente de mis próximos videos. Y aquí mi sección de acertijos y pasatiempos para que vean otros ejercicios atrante interesantes que ya tengo disponibles. Gracias por su apoyo, que la fuerza los acompaña y nos vemos en el próximo ejercicio.